Salam 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 Oye Salam Asoyang El Campo Es Tuyo Vi a Vecisse Vincomumbó Suerte a Salam Ataca Siempre Salam, Salam El Gol Llegará Salam Asoyang Por Cuyo Patrio Dime meneñane Salam Suerte ya Zalán, no tengas miedo, bomba ya se avita el bambú Zalán, Zalán, ya va a ser mi noia mumbo Con carisma a la victoria llegaremos Y en la meta campeones ya seremos Super Zalán Zalán, Zalán, ya va a ser mi noia mumbo La victoria y la copa nos esperan Y en la meta campeones ya seremos Super Zalán Zalán, oye Zalán, oye Zalán, oye Zalán, oye Llegó el momento de ver a Zalán De Juvenal y a Young Man No hay rivales para nosotros Super Zalán, el campeón Leye con mucho amor La copa es tuya Y en la meta de Jalán, el campeón de Jalán Y en la meta campeón ya seremos Super Zalán Zalán, Zalán, ya va a ser mi noia mumbo La victoria y la copa nos esperan Y en la meta campeones ya seremos super salar Salar, oye, salar, oye Salar, oye, salar, oye Se ha demostrado que tú eres Salar Sin llevo su hoy en mi aburú Lindo ya Barbie, Paco ya Ruso Bombe ya no movián como bien Salar, oye, salar, oye Ganamos juntos y a veces es el final Salar, oye, salar Salar, salar, arriba Salar Salar, oye, salar, oye Salar, oye, salar, oye Salar, salar, ya ves de victoria mumbo Con carisma a la victoria llegaremos Y en la meta campeones ya seremos super salar Salar, salar, ya ves de victoria mumbo La victoria y la copa nos esperan Y en la meta campeones ya seremos super salar Salar, salar, ya ves de victoria mumbo Con carisma a la victoria llegaremos Y en la meta campeones ya seremos super salar Salar, salar, ya ves de victoria mumbo La victoria y la copa nos esperan Y en la meta campeones ya seremos super salar Salar, 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 salar Gracias.